Matuidi Por esa entrada Goretzka Corta Kanté Puede seguir avanzando Atención que el pase es robado Tiago Lewandowski La toca mal el Bayern La pelota cambia de equipo Tomás muere Intercepta el pase Mal pase El balón sale por la línea lateral Gnabry Ahí se acaba el ataque Veamos como la juegan Se mete para adentro Intercepta el centro Pero esto aún no ha acabado Muller Atento González Que el equipo se lanza al contraataque El Bayern impone su control Antes habló de los muchos pases que están dando Y antes les quitan la pelota Coman Coman Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Coman No se puede decir que el portero No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy Mbappé El paradón que ha tenido que marcarse hace un momento Se compensa con esta parada sin problema Acción fantástica para evitar el gol Da gusto ver paradas como esas Lucas El balón cambia de equipo Mbappé Muller Se acerca la portería Que es tirado de Joni Los ha salvado Manolo Saque de esquina de Kimi Que pena, penita, pena Estaba en una situación para tirar Será saque de portería El balón llega al portero Aleja el peligro de su portería Lewandowski Pase peligroso Lucha por el esférico Varane Mbappé Matuidi Dembélé Mbappé Se mete, se mete, se mete El juez de línea visto fuera de juego Impresionante No se como pudo verlo Atención, chuta Gol, 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 gol Si señores, gol y ventaja Ha estado muy acertado Ahora tienen que intentar conservar esta ventaja hasta el final Impresionante Cuanto más lo veo Más me gusta la jugada Paco Este tipo de acciones Solo están al alcance De unos pocos privilegiados Manolo Se adelanta Francia Veamos si puede ampliar El marcador El marcador o no Tiago Bueno y el Bayern no está dejando al rival ni oler la pelota Qué posesión es más larga Pero a pesar de ello siguen por debajo en el marcador Y no parecen conseguir sacarle provecho alguno Tiago El árbitro aplica la ventaja Tiago Macaricio Y el gol Gol, 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 gol Acababan de ponerse por delante Y han encajado un gol acto seguido Qué falta de concentración El entrenador tiene que estar Que echa humo Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno Atención Que el pase es robado Tiago Toda la banda libre para el Bayern Y en abre Chuta Tiago El guardabeta se hace con la bola Gnabry A tu y discos del cuero Thomas Müller Reacciona bien Pone esa entrada Y se hace con el balón Matuidi Matuidi vio bien el desmarque En mape Cuánto amplía el árbitro Chuminis Que dirían en Inglaterra Dos minutos No te alejes mucho Por seis novedades Antonio Esto es lo que se llama Cortar el peligro Verráis Tiene que ser falta A favor del Bayern Veamos ese centro Con todas las parejas de baile Ya formadas en el área La sacan cortito Tiago Puede sacar un centro El árbitro señala el final De la primera parte Los franceses ponen el balón en juego Comienza la segunda parte Gnabry Gnabry Alaba Thiago Lewandowski Lewandowski Puede adelantarse Para Jorís Pero el juego sigue Ese corte ha salvado al equipo Corta la jugada Con una buena intervención Paco me ha encantado La primera parte De este tío Ha marcado el gol del empate Y eso le tiene que haber dado Mucha moral de cara Al segundo tiempo Va arriba Hacia el área Desde la banda Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque Qué bien la defensa ha vuelto Qué bien lo filtró Kanté Corta el pase Y puede haber contraataque Kanté tiene el gol a su alcance Gran momento para recuperar El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta Muller Lewandowski El Bayern se queda sin esférico Qué intercepción también medida Tomás Muller Le cortan el pase a Matuidi Gnabry Recibe el apoyo Mete un balón En la zona de peligro Atención a la posición De balón que tiene Thiago Se está pensando mucho En la velocidad Es clave para buscar espacios Aleja el peligro De su portería Mbappé Thiago Del árbitro Concebe saque de banda Para el Bayern de Muniz Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces Coman Mbappé Mbappé Pase con mucho peligro A ver si se valora la espalda En la zaga Peligro disipado Y los jugadores Recobran el aliento Balón para el portero Gnabry Goretzka Otro pase Para quitarse El sombrero Menudo día Lleva Ataca el Bayern de Muniz Mbappé El balón queda suelto Lo pierde Gran presión arriba Tiago Lewandowski Cuidado Peligro eminente La tiene Müller Bueno Si siguen buscando el gol Así terminarán Por conseguirlo Lenglet Kimpembe El pase es interceptado Los bávaros recuperan posesión En esta recta final Y la afición responde Con un clamor Que invade el estadio Que generoso es Tiago Pero con el contrario El esférico llega Alcan Cerbero Tras ese intento Frustrado de pase Envía perfectamente El balón A su compañero Goretzka Tiago Ahí puede haber Una oportunidad Puede marcar Jace Por ahí Sin peligro Está claro Que no ha pegado bien Al balón Y como no Hay pitos Contra el árbitro Por no haber visto Penalti ahí ¿Cuánto nos queda Para irnos a casa? Justo Diez minutitos Faltan Para que se cumplan Los 90 reglamentarios Del partido Entendido Gracias El balón Ha quedado suelto Vamos a ver Quién se hace con él Oportunidad Inmejorable Anda Que si no Llega a estar ahí Posesión perdida De Kanté David Gnabry Buen pase Filtrado Buen balón A la zona De peligro Puede ser un gol Ganador Golpea la pelota En el rival Ojito que le cortan El pase Y puede en contra Golpear ¿Cuánto falta Para que acabe el partido? A ver Manolo El luminoso indica Que apenas quedan Tres minutos Para que termine el partido Gracias Antonio Ese tiro Busca el gol Muy buena parada En el momento más oportuno Al partido No le queda ya casi nada Sí Manolo A ver si le da moral A su equipo Y logran llevarse el partido Cuántos goles agónicos Habremos visto En los córners Vamos a ver Qué hace Cortan la jugada Y desaparece la ocasión Mbappé Atención al pase Gol, 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 gol Y este gol Paco rompe un empate Que parece Altyazı M.K.